Estoy arriesgando a mi computadora por ustedes ¿Quieres adquirir para ti niños? Para mi ¿Qué? Está haciendo algo No, está rastriéndome Señores, los fraudes en internet están a la orden del día Acaba de salir uno nuevo Hoy nos vamos a meter en esta página En donde al parecer están haciendo fraude Por una cantidad impresionante Así es que yo me voy a arriesgar con mi computadora Y vamos a ver de qué trata este fraude Estuvieron etiquetando en una publicación de una página Que se llama Mystery Box Que increíblemente tiene 1.9 mil me gusta Obviamente se hace pasar por una página oficial de Hot Wheels Se me hace bien raro, no sé si sea una broma O de verdad sea una estafa, chequen esto Vamos a analizar un poquito la página Dice que es una tienda de segunda mano Está ubicada en C de San Vicente Martín 69, Valencia Para empezar recordemos que Hot Wheels está ubicado en Los Ángeles Si no me equivoco Si me equivoco, corríjame Luego te vas moviendo Y viene el logo de Hot Wheels Legends Presentado por Mobile Walmart Y aquí hay gente que le pone fake Dice Hot Wheels cumple 55 años Celebrando con nosotros Celebra con nosotros y lleva una caja de 100 autos Por solo 55 pesos señores Una caja de 100 autos por 55 pesos Para empezar creo que ni hay cajas de 100 autos Hay caja de 50 si no me equivoco Que es una caja que se vende en Sam's y ese tipo de lugares Y las que conocemos de 72 piezas No te pierdas esta gran oferta Y viene un link Obviamente darle aquí a este link es peligroso Por eso vamos a hacer varias cositas antes de darle Voy a rifar por ustedes Miren tiene 407 reacciones y 75 comentarios Vamos a ver algunos comentarios a ver que dice Dice hoy he recibido mis coches de 200 Muchas gracias Chale se pasan Y ponen ahí este Una caja y media Dice tengo todos los modelos Vaya no tienes idea lo he pasado en estas cajas No sé si sean paleros O realmente la banda se divierte con esto Y esta colección llevo 10 años coleccionando Super oferta Muchas gracias por los 55 pesos 100 autos Se los regalé a mi hijo Está feliz Y viene una foto de un chavito Con el traje de PGMax Ayer fui a Walmart con una amiga Y le pregunté a la vendedora por esta promoción Me dijo que la promoción es real Pero solo online Y me confirmó que en el enlace es correcto Siguí el enlace y este post E hice un pedido Se pusieron en contacto conmigo Y me confirmaron el pedido Con muchas ganas Estoy feliz Dice acabo de pagar Y me han cobrado 55 Y el encargado Me ha llamado para confirmar el pedido Tengo 50 coches O sea hay un montón de bandas Obviamente no les voy a poner el link de la página Porque estoy seguro que es fake Es completamente fake Pero la banda es bien creativa Y ahí le echa ganas Este tipo de páginas Yo creo que lo más sano para todos Es reportarlas No tiene sentido Este Dejarlas ahí Y echar cotorreo Porque hay gente que si se la cree Imagínense De a 55 pesos 100 personas Es una lanísima Eres tú tío chavo Les digo que la banda es bien creativa Allí hay un montón de comentarios chavos Vamos a ver más abajo la página Sigue con la misma promoción Aquí está el cambio Y no sé que anda poniendo ahí Miren Fíjense Esta es una página de fraude Aquí lo cambiaron a Hot Wheels Pero chequen esto Amazon ha decidido vender todos los productos de Apple Olvidados o devueltos Caja misteriosa Por solo 175 Y viene el mismo link Y ahí viene productos Apple Y aquí también hay gente que pone Es verdad Todavía estoy en shock ¿Quién carambas va a creer que Una Algo así de Apple Va a costar 175 pesos? O sea Y aunque fueran dólares Es muy poquito dinero Esto es fraude Como tal Si te sigues bajando Si te sigues bajando Si te sigues bajando Pues bueno Vienen más cosas Vienen otras cosas ya Y obviamente Pues es un fraude Eso también Miren aquí hay unos Airpods También Ah Qué rollo ¿Quién se creerá esto? Pues miren Ya aquí Abrí su página En otro navegador Con seguridad Para que no pase nada Y chequen nada más Esta página Es una página como tal Que se llama Consulta Y algo más No es una página oficial De Hot Wheels Pero la página Está bien diseñada Aquí una encuesta Y aquí una en comentarios Hola ¿Puedo decirme cuánto tiempo Tardó el gerente En comunicarse conmigo? ¿Y cuánto tiempo Tarda la entrega? Es un formulario de Facebook Si no me equivoco Algo así Hola El gerente se comunicó conmigo Una hora después de que llené El formulario Todavía estoy a espera de la entrega Recibí mi juego de coches En 24 horas Has ganado juego de Hot Wheels Obviamente Esto es Es phishing O si no es este Son los mismos comentarios De Facebook Pero bueno Aquí te dice Que llenes un formulario Vamos a navegar por la página Vehículos A ver qué dice A ver Debo picarle No voy a hacer No aparece nada Monster truck No sirve para nada ¿Qué estás buscando? Ah sí Sí puedes escribir A ver Déjenme quitar esto Bueno Tiene un formulario Y dice aquí También viene la formación Finaliza Ya va a acabar Según Dice ¿Compraste productos Hot Wheels? Sí Vamos a ver qué dice ¿Tienes hijos? Sí Estoy arriesgando A mi computadora Por ustedes ¿Quieres adquirir Para tus niños? Para mí ¿Qué? Ahí está haciendo algo No Está rastreándome Ya me hackearon Si esto es phishing Como tal Espero que no vayan hackeados Señores Tengan mucho cuidado Porque este tipo de cosas Pueden ser peligrosas Muy Muy peligrosas Híjole A ver si no Bueno Esto lo hice con un navegador especial Un navegador seguro Espero que no haya pasado Nada Que no se me haya instalado nada Pero no hace absolutamente nada Ah no Sí Se mueven las cajitas Ah Se abrió la cajita Oh Miren Le está poniendo a jugar Esto que le estás apretando Y apretando Déjenme encerrar otras cosas Espérenme Esto que le estás apretando Y apretando Le estás dando permiso A cosas Para que se metan A tu equipo Acá está Ya me lo gané Felicidades Eres ganador Haz clic en OK Por la parte primera Podría haber Página de confirmación Ríjole de formular Y confirmar Tu pedido Ok Vamos a darle clic ahí Estoy sudando Estoy muy nervioso Porque este No sé que vaya a pasar Nunca hagan esto Chavos Nunca hagan esto A ver que pasa Me va a regañar Gonz Esto no se debe hacer Por mucho que yo tengo Ven acá está Acá está Acá está el fraudezote Chavos Obviamente Ya aquí Te piden toda Tu información Ya es una página Completamente distinta Es Shopping Today Entonces Pues ya no Está tan chido Y chequen esto El total del pedido Dice 36 mil 500 Pesos Si tú pones aquí Tu nombre Apellido Información Número Y correo electrónico Y obviamente Esto yo no lo voy a hacer Si tú lo llenas Aquí dice 36 mil 555 pesos Si tú llenas Todo esto Das tu tarjeta De crédito Ahí hay un problema Serio Señores No caigan En estos Frauders Esta es una página De pago Como tal Si fijan acá arriba Ya aparece verificado Por Visa Mastercard Que también puede ser Fraude ¿No? Pero pues no hay mentes Soporte técnico O sea No manchen No manchen Tengan mucho cuidado Señores No caigan en este Tipo de fraudes No se crean Todo lo que hay en internet Y ahí en Facebook Y les paso esto Porque hubo gente Que me escribió Para preguntarme Si sabía algo de esto Que ya habían pagado Por lo menos Sé de 5 personas Que lo hicieron No voy a decir Sus nombres Por favor Porque no los quiero quemar Pero esto es real Es fraude Y es muy peligroso ¿Vieron cuántas veces Dí click Para que te hackeen Tus cuentas Para que hackeen Tu computadora Tú tienes que darles permiso Y eso es dando click Hay muchas pantallas Que se pueden abrir Yo utilizo un equipo Mac Que no utilizo Espero que no me hackeen Nada más estaba En mi Facebook personal Espero que no pase nada Señores Tengan un excelente Excelente día Nos vemos en la siguiente Por acá les voy a dejar Otro video Que también está bueno Para que se diviertan Nos vemos en la siguiente Adiós